Sin vida y colgado desde una torre del alumbrado eléctrico apareció la noche de este sábado, José Torres Montoya. Sindicado como el autor de los disparos que terminaron con la vida de Natividad Barcaza, de 46 años. La mujer, madre de siete hijos, falleció en el hospital San José el día viernes 8 de marzo, en la antesala de la marcha conmemorativa de la lucha feminista. Femicidio número 11 en lo que va del año que evidencia el acoso y la violencia de la que fue víctima Natividad durante los más de seis años que estuvo vinculada a este hombre. José Torres estuvo preso tres años por tráfico de drogas y durante todo ese tiempo, desde el interior de la cárcel, se dedicó a acosar y molestar a Natividad y su familia hasta que el 13 de febrero salió en libertad. Siempre tuvimos una amenaza de él, que lo iba a quemar vivo, que lo iba a hacer la vida imposible. Después salió el 13 de febrero, él cumplió. Empezaron las amenazas. No sé de dónde consiguió teléfono al tiro, pero me empezó a comunicar que tuviera cuidado, que él iba a matar a lo que ella más quería. Violencia que nos remonta el día viernes, cuando sangre fría y tras seguirla durante cuadras, bajó de un vehículo y le disparó en dos ocasiones en la cabeza. Ella se encontraba caminando por la vía pública y fue interceptada por este vehículo. La persona, al minuto, hasta tres días atrás, había denunciado por una amenaza simple. ¿Ya tenía amenaza esta persona? Tenía una denuncia, un registro de una denuncia por amenaza simple. ¿Y se sabe quién podría haber sido la persona que...? En esa oportunidad era contra su expareja. Dos días estuvo prófugo, hasta que finalmente fue encontrado sin vida y atado con una soga a una torre de alta tensión en Cerro Treval, en Padre Hurtado. Mientras realizaban deporte en el sector, específicamente trekking, se percatan que en una de las torres se encontraba un cuerpo suspendido, por lo que analiza la autoridad respectiva. La muerte de José deja sin respuestas a una familia que al menos por ahora podrá moverse sin temor de ser atacados y despedir con tranquilidad a esta madre víctima del abuso y la violencia.